Hola, ¿qué tal? Me llamo Estefanía Cárcel y soy psicóloga en Calma al Mar, centro de psicología. Como puedes ver, nos encontramos en pleno centro de Valencia, es decir, que tienes una muy buena combinación para venir a vernos si te hiciera falta. Como te digo, soy psicóloga y en nuestro centro de psicología trabajamos con personas que están sufriendo cualquier tipo de trastorno emocional. Con eso me refiero a que trabajamos con personas que sufren de fobias, trastornos obsesivos compulsivos, depresión, trastornos de conducta, trastornos de alimentación, problemas de pareja, etc. Es decir, que estamos preparados para ayudarte en cualquier problema que presentes en este momento y si sientes la necesidad de acudir a nosotros para eso, para que te ayudemos a sentirte mejor, puedes pedirnos una cita en el teléfono que aparece en el contacto o entrando en nuestra página web miconsulta.es. Ya sabes, me llamo Estefanía, soy psicóloga y estaré encantadísima de ayudarte si me necesitas. Muchas gracias por ver este vídeo y por haber entrado en la página.